Una carrera reservada para caballeros de 4 años en adelante, nacidos y criados en España. Por eso esta carrera está patrocinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Serán 1500 metros y este que ven marcado en blanco y azul es el recorrido que van a realizar los 9 participantes que se dan cita en esta primera carrera de la jornada, 1500 metros, 100 metros por debajo de la milla. Primera carrera que se disputará con bastante velocidad. Y les presentamos a los que aspiran a lograr el triunfo. El número 1, Saiz Saiz. El 2, Kamurai. La mantilla 3 para Corcubión. Con el 4, Borkem. Número 5, Danzigdat. La mantilla 6 será para Durán Fer. Con el 7, Speedo. Número 8, Okasaki, debutante. Con el 9, Arausa. El que menos peso soportará de todos los participantes. 50 en kilo para Arausa. El que más será el número 1 de Saiz Saiz con 59, 8 kilos de diferencia. Se da la salida a la primera carrera de la jornada. Premio Crío Nacional. 9 participantes y 1500 metros. La distancia a recorrer por todos ellos. Seguimos como viene a tomar la punta. Danzigdat. Ahí el número 5 de Danzigdat en la primera posición. Detrás de él le va marcando también vemos a Kamurai junto con a Espiro. Borkem en la cuarta posición. El que se ha quedado y va descolgado del grupo es el compañero del primero. Es el número 8, Okasaki, debutante. Que ha tenido una mala salida. Se pone en primera posición el número 5 de Danzigdat. El detrás le sigue de cerca el número 2 de Kamurai. El favorito con la chacanilla roja. La gorra de la amarilla. De rojo en Tenova. El número 7, Espiro. El tercer favorito en taquillas. La cuarta posición ahora es para Borkem. Detrás viene Durán Fer. Más atrás Arausa junto con Corcubión. Continúa en el primer lugar el número 5 de Danzigdat desde el golpe de cajones. La segunda pasa es para Kamurai. Tercero es el número 7, Espiro. Cuarta posición para el número 1 de Saishai. Ahora viene progresando por fuera el número 9 de Arausa. Vemos a Corcubión. Arausa cerrando el grupo detrás de Borkem y detrás de Durán Fer. Van a desembocar la recta final. Donde se llega ahora con Kamurai por el carril 2 en primera posición. Primero Kamurai por la calle 1. Se quiere escolar Arausa. Por fuera remata Saishai y también lo quiere hacer Corcubión. Continúa en primer lugar Kamurai. Kamurai, Saishai. Primero Kamurai. Segundo Saishai. Se van a jugar los dos en la victoria. Kamurai por la calle 2. Saishai por la calle 3. Todavía quedan 100 metros. Kamurai, 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 Kamurai. Va a ganar Kamurai. Gana Kamurai. Segundo Saishai. Saishai en tercera posición Arausa. Y en cuarto lugar, Borkem. Ganó el favorito. Ganó el número 2 de Kamurai. Y descoltó el segundo favorito. Saishai no hubo sorpresa. 2-1. En esta primera carrera ganó Kamurai. Que venía de ganar en esta pista hace un mes. Entonces ganó en 1.200 metros. Y ahora ha ganado en 1.500. Demostrando muy buena forma. Y que se pone a tono en esta pista siempre de dos hermanas. Donde ya ganó con anterioridad. Ganó Kamurai por la monta del checo. Backlap Janacek. Dando el triunfo al preparador Enrique León. La boda cortiñal de salida. Vemos como Dan Fildad tomó la punta. Y luego la recta aguantó. Como le encimaba Saishai. Que pareció por un momento que iba a disputar el triunfo. Pero siempre le mantuvo a ese cuerpo. Cuerpo y medio de ventaja. Sin peligrar su victoria. Para la tercera posición. Hay Arousa finalmente por dentro. Le roba el tercer puesto. Se lo gana al número 4 de Borke. Y este es el orden provisional de llegada de la primera carrera. Del premio Cría Nacional. Ganó el número 2 Kamurai. Con la monta de Backlap Janacek. Segundo fue el número 1. Saishai con Julián Grosiam. La tercera plaza para el 9. Arousa en la monta de Álvaro Gómez. Y en cuarto lugar el número 4 Borke con Jeremy Croqueville.